Hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un episodio más de la serie Resident Evil 6 y bien nos habíamos quedado aquí madre mía es que siempre es así en este juego siempre empezamos de una manera épica y bueno tenemos que llegar hasta la cima de este edificio a la terraza madre mía el amor hermoso y es que qué manera de empezar en este juego siempre empezamos de manera épica ok 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 vamos a seguir poco a poco madre mía 18 metros o sea no está muy alto pero qué demonios todo se está derrumbando santo dios bueno vamos a ir poco a poco pero qué demonios madre mía no me la puedo creer en serio maldito pero por qué sigue aún con vida desgraciado ok esa es hada dios no me la creo dios mío maldito yo pensé que ya estaba muerto ese maldito de simon pero por qué nunca muere ok vamos a seguir subiendo bien perfecto ok y ahora rifle rifle que tengo que hacer no sé qué tengo que hacer sinceramente no tengo no tengo munición no me la creo dios mío y yo peleando aquí hay que hacer algo pero es que no puedo va a morir cuidado atrás y no hay nadie perfecto pero cómo voy a hacer esto yo no sé a quiénes dispararles madre mía esto no está pasando cuidado atrás bien no hay nadie perfecto lástima que no tengo balas para dios bien cuidado aquí con los botones hay que seguir madre mía el amor hermoso bien espero que nada resista cuidado aquí cuidado con los botones dios dios qué épico está todo esto dios mío ok llegamos madre mía el amor hermoso no me la puedo creer sinceramente este juego me está gustando muchísimo la verdad desde que empecé el juego ha sido acción tras acción y bueno pues no para sigue ay dios espero que siga así madre mía pero qué demonios qué es eso no me la creo uh me mató dios cuidado aquí con los botones qué demonios es esa cosa ok vamos a seguir subiendo tengo que estar atento a los botones dios ok 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 solo tengo la escopeta ok vamos ada ok escopeta no así no pero qué demonios no me la creo esto no tengo munición no puedo hacer nada me van a matar aquí en serio dios no me digan que me han matado por favor no vamos a la nena reacciona solo estaba descansando la vista ok perfecto ahora sí vamos a darle duro a ese maldito tú qué desgraciado dios uy cómo se la hice ahí soy el amo perfecto sangre bien vamos a agarrar todo lo que podamos necesito dios dios cuidado qué momento para cargar pues qué te parece esto desgraciado jajaja desgraciado cuidado cuidado dios muévete muévete uff dios y vienen zombies ok necesito cambiar cuidado cuidado bien vamos a agarrar lo que haya aquí necesito munición genial ok 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 ahora sí necesito este dios bien madre mía el amor hermoso no me la creo hay sangre ahí acá necesito agarrarla sinceramente uff hay mucha sangre pero no la puedo agarrar ahí está perfecto la hemos agarrado uff lo siento pensé que era no tengo munición es que es increíble dios mío cómo escasea la munición en este maldito juego uff me ha agarrado bien perfecto nos echamos una mentita uff dios dios casi me agarra ahí no me digas que me ha matado cuidado aquí los botones madre mía los botones no me la creo dios mío voy a morir aquí bien perfecto ojalá que muera perfecto hada que bien se maldito nunca muere bueno hada león tiene algo con hada que nos ayudas me gustaría quedarme pero tengo que irme te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea ya nos veremos Leon ¡Ana! ¿a qué estás esperando? bueno a esta le gusta le gusta Leon a él a ella no no nos separaremos dios un helicóptero no me la creo imposible pero que demonios esto es como que si fueran los transformers ese maldito nunca muere bueno voy a palmar aquí lo voy diciendo madre mía ¿qué hago? ay dios dios necesito ver como estoy tengo escopeta bien perfecto bien perfecto lo malo es que no puedo hay que hacer algo al respecto dios que me agarra ok ¿qué tengo que hacer? sinceramente no lo sé cuidado bien genial ¿qué tendré que hacer? sinceramente no tengo ni idea maldito zombie ok está muerto vamos a cargarnos un poco perfecto no tengo balas para eso tampoco tampoco no me la creo dios mío es que necesito no me gusta el cuerpo a cuerpo de la escopeta no sé si seguirán saliendo hay balas para la mano aquí pero es que no puedo agarrarlas ¿por qué no puedo? dios vamos a ver y siguen saliendo necesito la esta vamos a ver ¿cómo puedo hacer aquí? tengo que darle a ese maldito ahora 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 ¿qué tengo que hacer? vamos a analizar la situación aquí dios que indegraciado ¿qué tengo que hacerle? no me la creo dios ok pero qué demonio no lo veo nada claro sinceramente pero qué le pasa está muy fácil esto aquí pero qué demonio bueno vámonos eso fue muy fácil y algo cuando es fácil no me lo puedo creer ok ok izquierda bien perfecto ¿dónde está? ok por allá dios santo dios es que no tengo ni idea ese maldito seguro que sigue vivo ay dios ok camino perfecto por acá bien seguimos necesito este porque no quiero no sé vamos espero que no venga nadie bien no sé si vamos bien pero yo creo que sí ok dios hay que saltar esta cosa vamos nena ayúdame perfecto ese maldito pero qué se ha convertido dios qué está pasando ay dios ¿por qué me pasan estas cosas a mí siempre? estoy bien pero sácame de aquí ok 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 vale hay algo aquí madre mía del amor hermoso ¿te gusta jugar duro, no? vale lo que estás haciendo funciona bien, perfecto yo te cubro no tengo balas dios vamos a pararnos no tengo munición maldita dios bien, perfecto dale, dale bien, perfecto dios pero yo lo estoy haciendo no tengo munición cuidado que voy a hacer sin munición no tengo ya esto está muy mal ok, ok madre mía y la munición malditos zombies bien, perfecto bien, perfecto no sé si será por aquí bien, cuidado cuidado es que no tengo munición vamos a ver bien, perfecto cómo hago dios bien tengo munición maldita sea tengo de esta perfecto tengo que huir porque no puedo hacer nada hasta que consiga ahí, ahora sí bien, perfecto los estoy matando por la munición ah, ya no tengo bien, vamos a por esta dios ay dios lo siento Elena bien, perfecto esto lo hago por la munición bien, genial ay, no me dejan nada los malditos bien, algo de munición genial vamos a ver ahora qué sangre sí, tengo mucha sangre perfecto ahí está qué mal sinceramente sin munición uy, aquí hay es munición perfecto vamos a agarrarla métela a esta está cargada no ok, ahora sí estamos preparados creo yo eso espero hay que presionar esto bueno, hay que llamar a Elena primero vamos Elena ven aquí nena Santo Dios está cerquita ahí ok, ok, ok bien, munición sí por favor munición vamos, vamos, vamos bien, perfecto lo malo es que me están dando solo de esta que no me gusta mucho que digamos esto pinta mal tenemos que llegar al helicóptero tranquilo Leon tranquilo que hay que abastecerse con munición ok bien, vamos por acá hay más cositas por aquí genial bien, perfecto sí, para la escopeta me gusta aquí está perfecto la cargamos ¿a quién le disparas Helenita? ok, vamos a seguir bien, por aquí hay que tirar hacia abajo pues nos tiramos no, me la creo aquí viene ese maldito de nuevo Dios es inmortal este nunca muere y yo que voy a hacer sin munición voy a morir aquí lo voy diciendo ok, como lo aplastamos Leon bien, perfecto cuidado, cuidado Dios uh, Dios tengo que estar muy muy atento a los botones ok, ok ¿para dónde vas? ¿puedo subir yo? ¿puedo? ¿por qué no puedo? Dios uy, nena Dios ¿qué estás haciendo? nena perfecto madre mía cuidado atento bien lo bueno es que estos malditos zombies Dios bien, perfecto lo hago por la munición cuidado que ese maldito nos va a atacar bien estoy buscando estoy buscando esa munición madre mía me ha agarrado vamos, vamos, vamos cuidado cuidado bien se protege el desgraciado cuidado no me la creo Dios mío me van a matar por eso un maldito zombie debería de eliminarlos bien bien cuidado hago esto porque me puede atacar ese maldito en cualquier momento pero es que no tengo creo que ah maldito sé que lo sabía me agarró por la espalda cuidado bien necesito aquí está esta Dios maldito zombie como hago para hacerle daño no puedo Dios es que está ah maldita sea lo bueno es que tengo bastante sangre muévete lío Dios casi me agarra ahí bien perfecto agarré algo ahí bien cuidado cuidado madre mía si es que lo sentí liste se queda parado perfecto cuidado 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 que viene el golpe Dios lo sentí ese golpe bien vamos a ver esta munición yo creo que tengo que encargarme de él ya se protege el maldito maldito zombie bien como hago esto tiene algo que ver ok seguro tiene que haber algo vamos a ver si le damos con la con la escopeta aquí está Dios ok ok cuidado cuidado que me agarran por detrás los malditos zombies estoy mal aquí Dios me mata me mata cuidado necesito sangre bien perfecto me he curado justo a tiempo maldita sea no sé cómo eliminar ese maldito maldición como me está costando esto es por el motivo cuidado ah Dios bien tengo que tirarle fuego será no madre mía esto si está difícil no eso no le hizo nada madre mía que mal y esto que pasa con esto me va a matar aquí muévete ok no sé si eso haría algo bien perfecto cuidado cuidado ok 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 a la pierna dice pero que hago que no lo sé cuidado cuidado bien perfecto creo que le estoy dando al maldito no tengo munición en serio que mal sinceramente es muy difícil esto porque no sé no sé qué tengo que hacer cuidado cuidado la única manera que encuentro ok bien perfecto Dios no me la creo qué momento para cargar madre mía otra vez justo cargando no me deja cargar bien perfecto eso es todo que justo el momento para cargar vamos párate bien perfecto cuidado cuidado me agarró el maldito vamos levántate lío esto está muy difícil sinceramente no sé cómo hacer para eliminarlo el maldito tengo que estar esquivando así lo bueno ahí está bala para la mano sí tengo 10 ok ahora 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 bien perfecto eso le ha dolido sí cuidado cuidado bien ah maldito es que no sé sinceramente cómo hacer para eliminarlo pero qué demonios le ha caído un rayo sí le ha caído un rayo dios ok 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 ahora ok ok madre mía me ha agarrado una vez más cuidado porque me mata cuidado porque me mata no tengo mucha munición sangre aquí está aquí está es la única que tengo esto perfecto hay que hacer algo con esto ok ok cuidado tengo que hacer algo con eso pero es que los zombies están muy cerca ok vamos a ver la escopeta dios si me agarra me va a matar tengo que hacer algo con eso que está ahí pero pero es que hay zombies ok sangre bien tengo que planear bien esto aquí ah maldita sea dios justito lo esquivé eso perfecto aquí vamos y ahora dios qué brutal esto ok ok ahora lo entiendo perfecto vamos con el pararrayo ese pero es que no puedo agarrarla porque bien 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 vamos a ver qué hago con esto qué hago con esto no sé qué hacer sinceramente me va a matar aquí ok lo he puesto ahí me va a matar elena por favor ayúdame ayúdame vamos por favor bien muévete dios muero muero aquí no veo sangre estoy muerto bien sangre sangre madre mía del amor hermoso estoy frito no tengo nada casi me agarra ahí una vez más y muerto pero qué tengo que hacer con esa maldita cosa sangre sangre bien perfecto dios cómo me está costando esto ok estamos muertos aquí he muerto maldita sea tengo China ... ... acabo la ối la Greta la y leave la hic que la uego el h cont Ahora apúntale a la cabeza Vamos, vamos, por favor Yo creo que así es esto Vamos, por favor Si, así era, maldita sea No sabía cómo eliminar a este desgraciado Por fin, increíble Llevo mucho tiempo aquí tratando de eliminarlo Sabía que tenía que ponerle eso ahí Pero no conseguía el momento para Para ponérsela Desgraciado este No me la creo, Dios mío Qué difícil me ha costado esto Estoy cansado, ya por favor que muere ese maldito Qué nombre Y ahora Bien Madre mía Ok, ok, ok Madre mía Es que esto es uno tras otra Ok, vamos por ahí Santo Dios Ok, ok, por aquí Madre mía, el amor hermoso Hay que llegar a ese maldito helicóptero Bien Por favor Ya Quiero que se termine esto Santo Dios Por fin Sí, dime que sí Bien, aquí estamos No me la puedo creer, Dios mío Cómo me costó eliminar a ese maldito Espero que esté muerto ya Vamos, Elena Es que he quedado muy mal, sinceramente En cuanto a munición Dios Es que está vivo el desgraciado Esto no tiene fin, Dios mío Y ahora cómo lo voy a hacer Para matarlo Mierda Bueno Va a destruir el helicóptero El desgraciado Ok Bueno Yo no sé de dónde sacamos eso No me lo creo Dios mío En serio Hoy sí se murió el maldito Por fin Por favor No Ahí está ese desgraciado Decimos Dios Maldito Este nunca muere Dios mío Santo Dios ¿Y ahora qué? La sangre ¿Qué demonios ha sido eso? Bueno, la hermana de ella es Débora Venga Vamos al helicóptero Santo Dios Esto es demasiado Sinceramente Fuf Llevo mucho tiempo tratando de matar a ese maldito Ok Sube al helicóptero Tengo bazooka ahora Muy bien Salgamos de aquí Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Es que qué mal estaba en cuanto a munición Vámonos ya de aquí, Dios mío No me la puedo creer Cómo me ha costado derrotar a ese desgraciado De hada Se lo regaló a Elena Ok Pruebas que demuestran que Simmons es culpable Ok Y eso demostrará tu inocencia Perfecto Nuestra inocencia No la quiero Elena Buenas noticias, Leon Ya sabemos cómo combatir el virus Dios, hay que irse Madre mía Ha sido épico todo Pero qué difícil Y Elena Y Ada Quiero decir No te preocupes por ella Que esa sabe protegerse por sí sola Vamos, Leon Tienes a Elena Que te necesita más que Ada Ada Es muy pro Madre mía No sé cuánto tiempo llevo jugado Porque ese maldito me mató varias veces Lo voy diciendo Ay Dios Pero bueno Es que no sé cómo se va el juego Sinceramente No me quiero poner a ver a alguien Cómo se lo pasa Porque entonces no tendría ningún sentido Imagínense Llego yo ahí a pasármelo como un pro He terminado el juego No me lo puedo creer En serio Pero es que Esto no me lo esperaba yo Sinceramente Dios Bueno, esta es la tumba De la hermana de ella He pasado el juego ya Yo no sabía Sinceramente Es hora de asumir Mi responsabilidad Pero si eres inocente Nena ¿Así termine el juego? Es increíble No me lo puedo creer Gracias Lista Pero y ¿Qué onda con Jake Y la otra nena Cheryl Parece que se llamaba ¿Qué? Pero Yo colaboré en el ataque La comisión Ha revisado las pruebas Y cree injusto Responsabilizarte Del crimen De Simons Parece que tampoco Van a hacer públicas Sus conclusiones Pero El presidente Haría lo mismo Muy bien ¿Nos unimos al equipo? Ok ¿Esto sigue O termina ya? Es que no lo entiendo Sinceramente Leon ¿Para cuándo vuelvas a verla? Mujeres En serio ¿Se termina aquí el juego? Sinceramente No me lo creo Bueno Al parecer He terminado el juego No me lo puedo creer Yo pensé que seguía Han sido solo Cinco episodios No me lo puedo creer Cinco capítulos Vamos a ver Es que es increíble Esto Dios mío No me lo esperaba Sinceramente Nueva campaña Y seleccionar Capítulo Dice aquí Leon Dios Esto sí que me saca De 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 mis casas O sea De Qué raro Zona del puerto Ya se ha terminado el juego Zona de rescacielos Lo he terminado No me la puedo creer Dios mío En serio Pero tan corto Yo pensé que era más largo Dios mío Pero bueno Qué puedo hacer Yo ya se ha acabado el juego No sé qué onda Aquí seleccionar campaña Bueno aquí puedo jugar Con los diferentes personajes Como me han dicho Pero no sé qué pasó Con los demás Con Jake Y con la amiga de Leon La rubia Y pues obviamente No voy a ir con ellos Porque es que sinceramente Ya lo pasé el juego Supuestamente Pero qué Qué sorprendido Me he quedado yo Esto ha sido el final Bueno así es el juego Yo qué puedo hacer La verdad es que me ha gustado Muchísimo el juego Muy pronto va a salir Lo que sería el 7 Pero yo creo que ese ya Lo estaremos jugando En la Playstation 4 Posiblemente No lo sé aún Me costó mucho eliminar Ese maldito de Simmons En su última mutación Pero bueno Gracias a todas las personas Que me han apoyado En esta serie Me gustaría que me dijeran En los comentarios Alguien si es que ya Se terminó el juego Porque es que no lo entiendo Dice ahí Iniciar la partida Desde el principio Con los datos De tu previa De tu partida previa Es increíble Dios mío Bueno Un poco desconcertado Despistado sinceramente Pero bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Hemos pasado el juego Ya Me gustó muchísimo La verdad Esperaba que fuera Un poco más largo Pero bien Y bueno Agradecerles a las personas Que me han apoyado En esta serie Y espero que la hayan disfrutado Ha sido corta Más corta De lo que me esperaba Sinceramente Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya saben Si alguien sabe Que onda Si eso es todo Que me lo dejen En los comentarios Y que me lo diga Así que espero Que les haya gustado El video El episodio Del día de hoy El episodio final Si es así No olviden Apareme con un like Suscribiéndose al canal O compártelo con sus amigos Así que muchísimas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós